De otro lado, la oposición venezolana y varios gobiernos desde el mundo rechazaron la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que le impide a la Mesa de Unidad Democrática inscribir candidatos para las elecciones presidenciales en Venezuela. El fallo proferido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que excluye a la Mesa de Unidad Democrática MUT, de los comicios presidenciales, generó varias reacciones en Venezuela. Por una parte, el candidato presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores aparecieron de esta manera ante miles de jóvenes en un acto realizado en el poliedro de Caracas. Maduro también presentó en las redes sociales el logotipo de su campaña, que tendrá el lema Juntos Podemos Más. Por su parte, voceros del partido opositor Primero Justicia anunciaron que validarán su registro ante el Consejo Nacional Electoral para participar en los próximos comicios. Decirle a partir de mañana y también el domingo que más bien ahora salimos con más fuerza, con más ganas, con más intención de defender la pluralidad y los partidos políticos en Venezuela. El rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, criticó la decisión que afecta a la MUT. Y con esta sentencia que le señalo que queda evidentemente manifiesto por parte del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, en el día de ayer con un interés político muy claro, que no era otro que sencillamente el de imposibilitar a esa organización política a que estuviera presente en el boletón electoral de las eventuales elecciones presidenciales del 2018. En el mundo también hubo reacciones. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió durante un encuentro con su homólogo de Argentina, Mauricio Macri, endurecer las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. También hablamos extensamente con el presidente sobre la situación de los derechos humanos en el mundo y particularmente la situación en Venezuela. Siendo testigos del deterioro de esta situación y del último cambio autoritario e inaceptable continuado por el régimen actual, a nivel europeo lo discutiremos para proporcionar una respuesta adecuada. También el presidente Santos desde Viena, Austria, se refirió a este asunto. Si las elecciones se realizan sin esas garantías, Colombia no reconocerá, como creo que la comunidad internacional tampoco, cualquier resultado de unas elecciones que no tengan las garantías suficientes. Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, criticó las recientes decisiones del Poder Judicial venezolano y reiteró que no reconocerá el resultado de las elecciones anticipadas por la Asamblea Nacional Constituyente para el primer cuatrimestre de este año.